Muy buenas, hoy estamos en Oviedo, vamos a tener un día especial con Aguedina que está de fondo y tenemos aquí a Mafalda que es el símbolo de este año y bueno, vamos a enseñaros cuatro pastillas de Oviedo rápidas rápidas y comenzamos Bueno, aquí tenemos la primera cosa que hay que ver, que es el estanque de patos del parque Pero bueno, a ver, curiosidades de Oviedo, Aguedina, ¿tú sabes alguna? La catedral, la regenta Aparte que literalmente se llama Oviedo Betusta, quiero decir, también hay muchas curiosidades muy especiales Por ejemplo, Oviedo y Gijón son de las dos ciudades de España con más estatuas por metro cuadrado ¿Lo sabías tú eso? Sí, algo había escuchado, mira, tienes una ahí Por ejemplo, ahí tenemos una Y también, más curiosidades, Oviedo a pesar de ser la capital de Asturias, no es la más poblada, es Gijón Vamos a ver algunas tomas más de esta ciudad preciosa Oviedo está conectado por muchos túneles como este, que está desde el parque San Francisco hasta el Campo Amor, que está más abajo Este edificio de aquí se llama el edificio Jirafa, que antes estaba correos ahí dentro, no sé si seguirá estando, yo trabajo ahí una temporada Bueno, estamos aquí ante una de las estatuas más importantes de Oviedo, ¿cómo se llama esta estatua? ¿sabes cómo se llama? Pues te lo digo yo, eh, Culis Monimentablis ¿Tú te das cuenta de cómo se matan con los nombres? No, no, nos esmeraron mucho Nos esmeraron, bueno, pues este es el Culis Y bueno, aquí está Agueda donde normalmente está la reina Leticia con Z Y el príncipe ahora rey, cuando vienen a entregar los primeros príncipes de Asturias Que, otra curiosidad es que este año se va a llamar princesa de Asturias Y ya nos piden hasta en directo, es una cosa bestial Oviedo ha cambiado mucho en ese sentido Y bueno, es la zona más guapa de... Es la zona más guapa casi de aquí Vamos a ver más zonas Y aquí es la zona donde hubo un accidente hace poco Donde un señor se le fue el freno Que confundió el freno con el acelerador Bueno, este edificio de aquí es la Junta General del Principado de Asturias Que es el lugar, por antonomasia, donde se manifiestan todos los sindicatos Y todos los que han sido despedidos injustamente, bla, bla, bla Esta estatua de aquí es la gorda, otro símbolo Como podéis ver en Oviedo no tenemos mucho gusto con las estatuas Y luego, al lado de la estatua tenemos el edificio de Cajastur Que antiguamente era un sitio importante Pero desde que Cajastur ha sido absorbido, bueno, o fusionado Con otras cajas ruinas y un poco quebradas Y se convirtió en Liberbank Ahora este banco es como la nada, sinceramente Ha bajado muchísimo su estatus Y bueno, este es un viaje express por Oviedo Así que señores, muchas gracias por seguirnos Nos vemos en una nueva edición Chavales, adiós a la crisis Pusher Sporting Pusher Turres La madre que nos parió a todos Ahí está Y Pusher Culcoveig ¡Gracias! 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 ¡Gracias!